Ha sido parte de mi deseo ver el desarrollo en este país de algo tan bueno como lo que Próspera quiere hacer. Mi nombre es Juan Carlos Garay, soy ingeniero contratista. He tenido la oportunidad de apoyar en las obras de construcción aquí en Próspera, donde ha sido una bonita experiencia para poder desarrollarme y poder desarrollar la isla. Ha habido un impacto positivo en el desarrollo de nuevos trabajos porque se están trayendo nuevas tecnologías. El hecho de haber construido una fábrica con elementos robóticos, algo que no ha estado aquí en la isla, que no existía. Y que se están preparando personas que viven acá y que van a poder manejar esos equipos. A escalas de Próspera nos traen la aplicación de nuevas técnicas, la aplicación de nuevas estrategias de construcción aquí en la isla.